Pues las asociaciones la acogemos con gran alegría, es un gran trabajo de Iñaki, que lleva muchos años trabajando en esto, por fin hoy ve la luz, y bueno, pues estamos sobre todo muy agradecidos a Iñaki y esperamos que sirva también para dar un poco visibilidad a cómo vive la infancia en terrenos de Chernóbil, en zona Chernóbil. Llega en un momento terrible, ojalá no hubiera sido la presentación, o sea, no hubiera pasado esto en la presentación, pero llega en un momento terrible, bélico, pero sí, ojalá que sirva para concienciar a la ciudadanía de que la infancia que vive en terrenos de Chernóbil tiene que salir. Todavía no se sabe qué va a pasar, los niños que viven en esa zona y sus familias lo están pasando muy mal, y estamos un poco a la expectativa porque además después de dos años de sufrir el COVID y sus consecuencias no habían podido venir, por fin creíamos que gracias a la ayuda del gobierno iban a poder venir este verano, y ahora pues tampoco sabemos qué va a pasar. El objetivo es que puedan venir en junio, ¿no? El objetivo es que pudieran venir en junio a seguir recuperando su salud, tanto física como psíquica, que es lo que llevamos trabajando con la infancia desde hace ya 25 años, en concreto nuestra asociación. A nivel físico le baja mucho el nivel de radiación, con lo cual les estamos alargando la vida, simplemente dándoles comida limpia, una alimentación sana, aire puro, que no esté contaminado por una radiación, y a nivel psíquico pues que vean lo que es vivir en una casa con una familia, lo que nosotros consideramos normal, sin un alcoholismo dentro de la casa, sin malos tratos, etc. Darles en resumidas cuentas una vida de niño, que es lo que necesitan.